Lo quiero saludar a Fabio Fusaro, a ver qué dice, si lo puede relacionar a este tema. Fabio, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Escuchaste la noticia de Claudio, no? No. ¿La noticia política no la escuchaste? Sabés que no. Ah, estabas tuiteando, seguramente. Estaba respondiendo, revisando los mails para responder las consultas de la gente. Bueno, como le digo a un amigo, tweet off por un rato. A ver. Vamos a charlar un poco. Bueno, Día de los Novios, Fabio. Me imagino que hay gente que hoy va a cometer todos los errores posibles. Y como me parece que estamos arrancando el día a las 10 de la mañana, 41 minutos, es bueno repetir algunos conceptos importantes para aquellas chicas que tengan exnovios y chicos que tengan exnovias. Sí. A ver, antes que nada, vamos a poner algo bien en claro. Se habla del Día de los Novios, no del Día de los Exnovios. O Exnovias. O Exnovias. O sea, usted ya es pluralista, amigo. Está bien, perfecto. Pero córtense los dedos, muchachos. Exnovio, no. No. O sea, si tenés una exnovia, no tiene nada que ver con el Día de los Novios. ¿No da para mandarle cómo te va, por ejemplo? No. Es más, es todo lo contrario. El Día del Novio al Día del Exnovio. Porque el Exnovio es algo que no es novio ni va a ser. Claro. ¿Sí? O lo más probable. Es alguien que fue tu novio y no quiso seguir siendo. Entonces, cortarse los dedos. Nada de cómo te va. Para mandar un cómo te va, cualquier día es malo. Claro, ok. El Día de los Novios, el Día del Descubrimiento América, cualquier día es malo. Sí, sí, absolutamente todos. Ok. Exactamente. Pero sos consciente de que hoy muchos van a cometer ese error. Sí, lo mismo que el Día de los Enamorados. Y además hay otro error complicado. Son esa parejita que está empezando a salir, pero que no tiene bien claro todavía qué son. Ajá. Entonces, se te presenta el Día de los Novios. Y es, ¿qué hago? ¿Digo algo o no digo algo? Sí. ¿Le doy el chocolatito o no le doy el chocolatito? Es ahí donde la cosa se complica. ¿Y vos qué sugerís? ¿Le damos o le damos? Y no, y acá hay que tener... Una cosa muy interesante podría ser. No, la verdad es que no sabía. Porque ¿por qué tenemos que saber que es el Día del Novio? Sí, pero si en la radio lo están hablando. Uno entre mil lo está escuchando un montón de gente. Está bien, pero la novia o la chica en cuestión no tiene por qué saber que él en este momento está escuchando uno entre mil. Ajá, es verdad. Entonces, obvio que lo escuchan. ¿Quién lo escucha entre mil? El tema es que no tiene por qué saberlo la supuesta novia. Ahora, Fabio, tengo una pregunta. Recién hablás de los exnovios, porque vas muy para el lado de los hombres. La mujer, exnovia, ¿le agarra en estos días el sentimentalismo, la susceptibilidad, la emoción y demás y le manda un mensaje a su exnovio que todavía sigue enamorada a ella? Son menos las mujeres que lo hacen, pero sí lo hacen. Porque yo te voy a dar un dato. El hombre en el horno, que hay muchos, está en una situación muy complicada. Pero la mujer que verdaderamente está en el horno a la que la dejaron y la que está mal por ese ex que la dejó, está diez veces más complicada. O sea, en cantidad son menos, pero son inayudables prácticamente. Pero sufren más, querés decir. Prácticamente inayudables y muy probablemente hoy estén haciendo las macanas a las cuales también le digo, chica, déjense de joder. Digamos, apaguen el celular, apaguen el Facebook y apaguen el Twitter. Sí, sí, sí. Si se van a tentar de hacer una estupidez, apaguen. Y te digo más, el Facebook es tremendo porque lo ve un montón de gente. En cambio, vos le mandas un mensaje de texto, bueno, queda entre vos y él o entre ella y vos, digamos. Sí, no, es de terror. Es de terror. Es algo así como decir, si te vas a tentar de meterlo de uno en el enchufe, cortá la luz. Evítalo, claro, totalmente. O sea, gran día para armar el rompecabezas de 1500 piezas sin querer que nadie te moleste, ¿eh? Apagás todo y te concentrás en otra cosa. Absolutamente. Fabio, tenemos un montón de... No, ¿puedo aclarar algo? Una vez, una vez, un... me ha dicho, profesionales, me han dicho, y creo que se lo he comentado a Fabio, los psicólogos y psiquiatras, en muchos casos, recomiendan que vos metas los dos en el enchufe. ¿Por qué? Para una cuestión de que te des cuenta, en parte, al tiempo, lo boludo que fuiste en ese momento, digamos. Vos quisiste hacer algo, lo hiciste, y recapacitaste vos mismo y te diste cuenta que lo que hiciste no lo debías hacer. En esos casos, en esos casos, les preguntaría a esos psicólogos en qué materia de la carrera de psicología le han enseñado eso. A ver si me puede decir, sí, lo aprendí en tercer año, en una materia que decía tal cosa. Si es así, lo respeto. De lo contrario, les digo, cállense. No, pero no todo... yo esto lo puedo decir porque he hecho terapia, digamos, en parte, y me lo han dicho, y en un montón de veces, me parece que no te tenés que guiar solamente por lo que dice una materia, sino que la vida, en parte, hace que el hombre se tiene que dar cuenta, por sus propios medios, de que uno comete errores, no que el otro te lo diga, no hagas esto y vos reprimirte. Yo creo que hay que hacerlo y darse cuenta. Pero eso está bien, pero eso te lo puede decir Román. Eso te lo puede decir el mecánico. Eso te lo puede decir tu tío. Bueno, uno con un psicólogo o un psiquiatra hace una relación, Fabio. No, no te lo digo un psicólogo, porque no te lo dice como psicólogo. Te lo dice como persona que está usando su razonamiento en su sentido común. Entonces no estoy tan de acuerdo con que el psicólogo se meta en esos terrenos. El psicólogo tiene que hacer su trabajo, que hay excelentes profesionales y que lo hacen muy bien. Ahora, ya cuando te dicen, vos lo que tenés que hacer es esto... No, no, no. Bueno, Fabio, aclaremos una cosa. Me parece que estás mal comprendiendo algo. Yo no dije que te digan, hacelo. Te están diciendo, bueno, si vos tenés ganas de hacerlo, guiate por lo que vos tengas ganas de hacerlo. Si tenés ganas de meter el dedo en el enchofe, metelo. Yo no te voy a prohibir. Vos después recapacitarás y pensarás lo que hiciste, en parte. Está muy bien, pero insisto, no es un consejo que se dé al lado de la psicología... Y lo voy a bancar a mi psiquiatra, por cierto. Lo voy a bancar. Es un abrazo grande a Rubén Asensio. Está bien. Lo voy a bancar. Ah, bueno. Lo mandaste al frente con un hombre ya pensé. Sí, porque lo banco. Puedes ser un grande. Está bien. Posiblemente sea un buen consejo. No me parece que tenga que ser dentro del marco de una terapia. Ok, dale. Es algo personal. Está bien. Hablando de consejos, tenemos un montón de consultas. En este caso, dice Nicolás, tengo un amigo que hace un año cortó con la novedad una relación de 5 años. Ella 27, pero con mentalidad de 18, aclara. Ajá. Y el 25, lo que me preocupa es que mientras ella hace su vida, sale con otros, viaja a distintos puntos del país a ver a sus chongos. Muy, está muy dateado el amigo. Mi amigo no hace nada. Sale de joda, pero de casualidad si alguna vez le dio un beso a una chica en este año. Claro. Siempre la menciona cuando nos juntábamos. Se hace el que tiene el tema superado, pero es obvio que le sigue doliendo. Y no solo eso. A pesar que dice que ya fue, él mismo acepta que deja una puerta abierta por si algún día vuelve. Ajá. La tiene en Facebook, Twitter, Messenger, cada tanto va al cine, pero como amigos. Claro. ¿Qué le puedo decir a una persona como él sin perder la amistad? Bueno, a ver, en principio si deja una puerta abierta le van a entrar a afanar. Bien. Así nomás, viste. Ir al cine como amigos con alguien que no es tu amigo, porque la mina no es la amiga, es evidentemente, es la ex novia con la cual quiere volver. Entonces la amistad no tiene nada, obviamente no me cierra. De verdad no están yendo al cine como amigos. Ahora, la realidad es que nadie, ya lo habremos dicho esto alguna vez, nadie es más difícil de ayudar que aquel que no quiere ser ayudado. Y evidentemente este chico tiene tantas pocas ganas de ser ayudado que ni siquiera manda a él la consulta. La está mandando un amigo, a él no le interesa que lo ayude. ¿Sí? Y esto es como la gente que sabe que se va a morir igual sigue fumando. Y está en terapia intensiva y cuando sale, enseguida lo primero que hace prende un faso. Esos tipos son muy difíciles de ayudar. A lo cual yo digo también, bueno, no ayudemos Giles, porque acá no es un tema de salud. Acá no se puede hacer nada. Dale mi libro a mi ex novia y que en algún momento por ahí le haga un clic o no. Hablando de gente que es difícil ayudar. Sí. Te manda, a ver, no lo vamos a mandar al frente, por las dudas. Fabio me llamo Seba, así que se mandó solo. Mi problema es que tengo novia y un hijo con ella, pero amo a otra persona. Tiene novia y un hijo con ella. Y hace tres semanas me vio que pasaba en moto con la otra y se me armó la podrida. Pero bueno, me perdonó, ya varias cagadas me perdonó. No puedo dejarla porque me tira mi hijo y ella es buena conmigo, re buena conmigo, pero me siento feliz con la otra persona. No sé qué hacer, si jugármela por la persona que amo o seguir con la madre de mi hijo. Entiendo. Bueno, yo no le voy a decir así lo que sientas, porque si le digo así lo que sientas, lo estoy mandando directamente, le estoy diciendo, bueno, dale, anda con la que más te gusta, con la que más te tira. Y no sé si a lo mejor sería el mejor consejo. Es algo bastante delicado, es una decisión bastante personal. Pero lo que yo le digo que tiene que tener muy en cuenta es en qué medida verdaderamente ama a esa otra. O no es simplemente que está enamorado o que está, digamos, deslumbrado por algo que está conociendo y descubriendo. Y a lo mejor lo otro, a lo mejor digo, ¿eh? A lo mejor lo otro que tiene con su novia, con la madre de su hijo, es a lo mejor un amor más verdadero, ¿sí? Un amor más maduro, que no tiene esa cosa de impulsividad y de, ¿no? Entonces cree que lo otro es más fuerte. Es algo que va a tener que evaluar él. Por supuesto, si no ama a su mujer o a la madre de su hijo y verdaderamente ama a otra persona, y con el tiempo lo mejor que puede hacer es estar con la persona que ama. Muy bien. Pero es una decisión muy personal y que tiene que pensarla muy bien. Bueno, esta también hay que pensarla muy bien porque está complicadamente redactada. A ver. Fabio, querido, dice, arroba eliendo, ¿podrías expandirte más sobre la particular situación de las mujeres que desaparecen? No creo que se haya referido a los casos televisivos últimos, pero bueno, digo, siempre hablas del caso mayoritario, que es mujeres que cortan, que necesitan un tiempo, que se van con otro flaco, pero ¿qué pasa cuando de la nada se calienta con algo y se va, desaparece de la tierra? Antes te mandaba mensajes todos los días y ahora, como mucho, dos al mes. Y gracias que son mensajes, porque antes te llamaba todos los días y ahora no te llaman más. Ajá. Caramba. Mujeres que desaparecen, Fabio. Mujeres que desaparecen. Sí, lo he leído, el tema y él también habla de mujeres cambiantes, ¿no? Sí, ¿qué podés decir? Se me hacía muy largo, pero también... No, no, está claro, pero es todo parte de lo mismo. Sí, se ve que en algún momento era como el inicio de una relación, un día lo quería, el otro ya lo amaba, el otro era el hombre de sus sueños y al cuarto desapareció. Claro. Él dice algo así como que de repente se calienta con algo y se va, y eso ahí sí no tengo duda, se calentó con algo y se fue. Más que con algo, obviamente ya sabemos que es con alguien. Las mujeres que desaparecen no es otra cosa de las mujeres que no tienen interés en vos. O sea, pongámosle las cosas al nombre que corresponde, no tiene interés en vos, ¿sí? Y con respecto a la mujer cambiante, eso no es novedad, las mujeres son cambiantes. Ya lo digo en mi libro, la ópera Rigoletto y Giuseppe Verdi, que fue estrenada en 1851, decía, la dona de móvil e cual piuma el vento. Las mujeres inconstante como una pluma en el viento, y eso lo dijo ya Giuseppe Verdi hace 160 años. ¿Y el hombre? El hombre no tanto. ¿No es cambiante? El hombre sí, puede ser cambiante también, pero la mujer es más cambiante que el hombre. Eso lo sabemos. Y hablamos de la mujer en general, volvemos a decir, por supuesto, la gran pregunta, ¿todas son así? Con la que termina el mail. ¿Todas son así? No, no son todas así. Porque si no, nadie formaría una familia, nadie tendría una relación duradera, no, no son todas así. Pero algunas sí. O posiblemente esa que crees que es así, no sea así. Es simplemente que no se entusiasmo con vos lo suficiente como para tener una relación duradera. Sí, o que está dudando en vos, en realidad. ¿Cómo? Que está dudando en lo que siente por vos y en las ganas que tiene de estar con vos, en parte. No siquiera está dudando, lo tiene claro. No, y está bueno que desaparezca también, hasta que no se le aclare que no parezca. Sí, eso es lo mejor, que desaparezca. Lo malo sería que no tenga interés en vos, pero por la emoción de ego sigue en contacto. Entonces se mantiene enganchado. Pero los hombres tenemos que aprender a asumir esa parte. Cuando nos dicen basta, y es basta. Es basta. Te hago una pregunta, Fabio. El hombre fusariano, según vos, el hombre que de alguna manera sigue arreglatable a tus conceptos y tus recomendaciones, ¿cree en el amor para toda la vida o no? No, el amor para toda la vida existe. Existe. De hecho, hay miles de casos de amor para toda la vida. De parejas que siguen juntas toda la vida y sintiendo amor. Por supuesto, pero eso no es una cuestión de una creencia mía, sino de algo que lo podemos ver en la vida real. Está bien. Los abuelos vivieron juntos 60 años, y se murió uno al lado del otro, y se amaba. Vos lo crees, digamos. Eso es lo que está bueno. Vos lo crees. Después, el día que deje de creer en eso, ay, mamita, qué mal la voy a pasar. Está bien. Entonces, Lorenzati, ¿cree en el amor para toda la vida? Yo creo que en algún lugar está la mujer para toda la vida. En algún lugar está. Es difícil encontrarla, y a veces uno se engaña pensando que la encontró, pero yo creo que existe. Y está esa mujer, o ese hombre, en el caso de la mujer, en algún lugar esperando la coincidencia de las coordenadas necesarias. Claro. Está bien. Bueno, es una forma de verlo, es una forma de pensar lo que es válida también. Como que a lo mejor no tuve la suerte de encontrarla, pero que en algún lugar está esa mujer para toda la vida. Pero tenemos muchas pruebas en casos concretos de parejas que han estado juntas toda la vida, y bien, porque también están las que están y están mal. Pero no, hay casos verdaderos, y bueno, eso gracias a Dios nos dice que eso todavía existe, y es muy bueno. Bueno, está bueno. Seguimos tomando opiniones. Después quiero la opinión de Santiago Colmeiro y de César Uri también al respecto. Si creen en el amor para toda la vida, las oyentes están opinando. Hay un montón de opiniones, las vamos a estar comentando en un restito. Fabio, mi señora, ahí lo dije bien, se quiso separar. Tengo tres hijos, y no sé qué hacer. Ya hace cuatro meses y no tengo... Bueno, y la tengo que ver cuando busco a los chicos y demás. Juan Ignacio. Claro. Una situación clásica, digamos. Sí. Bueno, esa situación clásica, si ella se quiso separar, ¿de qué te sirve una persona que no quiere estar con vos, sino que quiere separarse? Pero, dijo algo clave. Tengo tres hijos. A ver, hagámonos cargo de las cosas importantes, que son cosas que dependen de nosotros como nuestros hijos. Entonces, tratemos, por favor, de mantener a los chicos al margen o evitándole toda presencia en discusiones, problemas, estrategias. No metamos a los chicos dentro de una estrategia. No la voy a ver para entonces que me extrañen, que yo entonces no la veo más ni a ella, ni a mis hijos durante un mes. No los usen como informantes. Igual es casi, creo, creo aquellos que somos hijos de padres separados, una utopía pensar de que nuestros padres no nos van a involucrar en parte en sus discusiones. Me parece casi una utopía. Será una utopía, pero tenemos, los adultos, tenemos que tratar por todos los medios de evitarlo lo más posible. Sí. Porque los chicos no son culpables de que no son los equivocados. Yo lo comparto, lo comparto lo que vos decís. Pero el hombre, el hombre, tanto hombre como decís, tenemos tantas miserias, y tu vida es. El adulto desaparece, se infantiliza en el momento de crisis sentimental. Sí, totalmente. No, absolutamente. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en esto. Como dijo, tengo tres hijos, yo tengo muchas por ahí consultas con gente que me tiran esas cosas y las cosas que le hacen pasar a los chicos a veces son tremendas. Y no nos olvidemos que las cosas que te pasan de chicos son cosas que te marcan luego y que van a marcar cosas en tu personalidad y por el resto de tu vida. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso que es responsabilidad nuestra. Tu mujer pudo haber elegido no seguir con vos. Y bueno, buenísimo, ¿para qué la querés entonces? Vos tenés que tener una mina al lado que realmente quiera estar con vos. Ok, Fabio, te propongo que repitamos conceptos para el día de los novios, para que aquel hombre o mujer que tenga un ex novio y eso siga enamorado o crea que sigue enamorado, o eso es otro también, no cometa algunos errores por una cuestión personal, una cuestión de decir, bueno, no quiero caer de nuevo en mandarle un mensajito y quedar medio ridículo en una situación de que sé que la otra persona no me simpatiza. Antes de mandar un mensaje de día de los novios a una ex o a un ex, piensen que siempre es mejor que tu ex el día de mañana te vea pasar por enfrente y diga ahí va el turro de Marcelo y no diga ahí va el idiota de Marcelo. Mandar un mensaje de día de los novios a un ex que ya no es más es verdaderamente algo estúpido. Igual por el otro lado, digamos. Igual por el lado de la mujer, porque el pensamiento del otro lado, ponele que es el caso de una mujer que manda ese mensaje, el pensamiento del pibe es pobre, sigue chapumada. Siste, y por mí, y nos agrandamos, eso es lo peor del hombre, que se agranda en esa situación. Y que se agranda en esa mujer también, sí, algunos se agrandan, pero otros sinceramente dirán, uy pobre, mira, sigue enganchada. Sí, 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 pero el hombre en esa cuestión de que somos machistas en parte, creo que esa situación la disfrutamos de decir qué ganador que soy. Es probable. Y somos unos nados en conclusión. Sí, es probable, y hasta es probable que digamos, y la tengo muerta ahí, no tengo ninguna otra, pues le digo salir. ¿Viste? Totalmente, totalmente. Y le doy, total. Total, da para dar, sí, sí, da para dar. ¿Qué es eso? Y la verdad que no es lo mejor que le puede pasar a esa mujer que por ahí sigue enamorada. Fabio, te mando un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Cuidate, Fabio, pasaron uno entre mil, faltan dos minutos para llegar a las once de la mañana, sigue los mensajes, las preguntas, los oyentes que se quieren ir a Mendoza y un montón de cosas más. Solamente un programa de radio que escuchan todos. Uno entre mil. Uno entre mil.